si lo vete ven youtube si lo hiciste en youtube hoy es sábado 22 de enero de 2022 estamos en el pulmón ecológico del río cañalejo con este entrenamiento de los jóvenes acá en esta parte de la comuna 20 a cambio al gol una temperatura de 23 grados centígrados con credencial alza en esta mañana de este 22